Me encuentro en la calle Sorfán Inés de la Cruz Exactamente en esta calle ya están colocándose la gente para esperar el primer paso de lo que es el recorrido de la Virgen Purísima Concepción Estas son las imágenes y con esto estamos dando inicio a la festividad más grande en la zona oriente del Estado de México a través de un servidor Stitcher TV Este es el momento más grande y más hermoso poder vivenciar tan de cerca lo que el día de hoy voy a mostrarles Está entrando en la calle Sorfán Inés de la Cruz de la Virgen Purísima Concepción En este momento ya se tiene una valla de todas las mujeres que son de este barrio para poder esperar a la Virgen Purísima Concepción y que ellas mismas puedan cargar a quien causa tanta alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Aváncene, 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 jóvenes. ¿Se acuerdan ustedes que había yo mencionado haber pintado unos botines? Ahí vienen ya, miren. Aváncene, 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 jóvenes. Así es como barrios reciben el paso de la purísima Concepción. Así es como cada uno de ellos se organizan. Y en este recorrido podemos reencontrarnos con la fe puesta en la Virgen. Para decir gracias a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!